Pongo frente a uno de los dilemas más increíbles que la ciencia no ha acabado todavía de comprender y es, ¿de verdad esto es un maldito tamal? O sea, ¿de verdad hay gente que pueda llegar a considerar que esto es un tamal? Tamal con salsa de cilantro. Es más, ¿por qué hay gente que llega a pagar hasta 100, 200 pesos por estas cosas? Bueno, si esto ya te perturbó, si esto ya te dejó todo raro y siniestro, bueno, desgraciadamente temo decirte que tenemos toda una increíble recopilación de productos como este. Productos que creo a los que les queda muy bien la etiqueta de Productos Whitesicans. Vean este, por ejemplo. Edición limitada, está inspirada en ti, mexicano promedio. Así es, porque llevamos el ser mexicano muy dentro y hacia todo el mundo. Por eso se llama Water. Porque ustedes ya lo saben, desde los tiempos de Tenochtitlán, ahí estaban los tlatuanis, los guerreros, diciendo ¡Water! 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 Así le decían al agua. Entonces, muy mexicano, súper importante, el Water. O sea, esto está inspirado en los mexicanos. No hay nadie en México que no le diga Water. Y claro, con nuestra frase que más nos encanta, ¡México is the shit! Inspirado, cómo no, en las increíbles chamarras de México is the shit. Estas increíbles chamarras que en Twitter, donde el Whitesica en promedio cree que están todos los mexicanos, pues, causó un gran revuelo. Y están diciendo, ¡Way! Es que no nos podemos dejar de lo que están haciendo los estadounidenses. Vamos a mostrarles que sí, efectivamente, México, ¡México is the shit! ¿Por qué? Porque esa es una frase de allá de Estados Unidos, que the shit es considerado como, ¡Oh! Big deal, ¿no? La gran cosa. Entonces, es de, en vez de resignificar, o en vez de hacer algo en español, no, tienes que poner México is the shit. Y luego hacer un producto que la verdad no es nada barato, nada, nada, nada barato, y acaba como la cosa más mexicana. O sea, reitero, carnales, Twitter no es la vida real, aunque hay gente que cree que sí, ¿eh? 12 piezas, 459 pesos, de Soe Water, 12 piezas, y de es 1.5 litros, 459 entre 12. 38 pesos el litro y medio de agua. ¡No, güey! Mexicanísimo, carnal. Todos los mexicanos tenemos 40 pesos para gastar en una botella de agua. Todos, todos, todos nosotros, ¿eh? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué carajos un maldito litro de agua están más de 30 pesos? ¿Por qué? O sea, te cuesta casi lo de un garrafón y lo de dos garrafones y te vas al barrio. Bueno, bien sencillo. Vamos a ver justamente otro producto de esto. Este carnal planteó como una solución al problema del agua vender agua embotellada. Así es. Esa fue su solución. Ah, mira, y justamente lo que me encanta mucho es esta mentalidad de ¡Wey! Es que piensa en soluciones. ¿Cuál es tu solución? Vender algo. Esa es la solución. O sea, hacer negocio. Vamos a ver. Entonces, me encanta. ¿Cuáles son las soluciones? Olvidarlo y seguir con mi vida. Quejarme y esperar que alguien lo arregle. O tres, hacer algo para cambiar las cosas. Y reitero, gente, el gran cambio, lo que hizo fue de que van aquí, que ¡Oh! Es que esta es agua pura de marantial y bla, 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 bla! Y al final, para terminar teniendo este producto de aquí. Este youtuber ya no hace publicidad de esta marca ni nada por el estilo, aunque supuestamente es como que su gran idea, su gran iniciativa, según este video. Y es esto, ¿no? Como pueden ver, ahí está. Water people. We are water people. Y parte de lo que vende es como lo vieron en el otro. pH 8.5. Agua alcalinizada. Porque supuestamente el agua calinizada es mejor y todo eso, pero eso es completamente falso. La falsa promesa del agua alcalina. Diversas marcas de agua alcalina han llegado al mercado prometiendo equilibrar tu pH, neutralizar tus radicales libres o progetejer tu sistema inmune. Hasta ahora no hay suficiente evidencia de que tengan propiedades que beneficien a la salud. La solución es falta agua en el país, entonces vamos a hacer un negocio de vender agua a precios muy elevados. 6 litros por 105 pesos. Nuevamente, sacamos calculadora para que la gente lo vea en vivo y en directo. 17 pesos el litro. No está tan manchado, eso sí, pero 17 pesos el litro. Y en el Oxxo me dicen acá que está en 30 pesos la botella. Bueno, esa fue la gran solución y con la excusa de que es agua alcalina. De hecho, el estudio de 22 marcas por parte de la Profeco reveló que todas presentaban diferencias en cuanto a las cantidades de minerales. Algunas tenían más sodio, otras más potasio. Incluso hallaron marcas que ni siquiera cumplen con el pH. Dice, de manera que a pesar de la promoción de la dieta alcalina y del agua alcalina por parte de los medios de comunicación, así como blogs e influencers, no hay evidencia suficiente que explique sus beneficios para el ser humano. Y de lo que sí hay pruebas es que utiliza mensajes engañosos para vender a precios exagerados, ventajas que no se pueden comprobar. ¡Hostia, tío! O sea, me estás diciendo que pagar cinco veces por una botella de agua podría, podría no ser la mejor opción. Tío, ¿ustedes qué opináis? Acá tenemos el Bomber Domestic Artesanal. Me encanta porque es como, güey, a mí me encanta, a mí me absolutamente encanta, te lo juro, nuestras raíces, ¿no? White Seacans, cuando quieren publicitar uno de estos productos o cuando van a un pueblito, inmediatamente ponen la canción de y te llevo dentro hasta la raíz. No lo sé, güey, bueno, no sé si ustedes creen lo mismo. Te venden esta imagen que es la clásica jerga con la cual trapeamos acá y es como, güey, es que eso es como ya de la indumentaria, del clásico mexicano. Ya sé, güey, y si creamos una marca con un precio claramente accesible, $1,800 pesos, ¿quién no lo tiene, gente? ¿Quién de aquí no tiene $800 pesos, verdad? Digo $1,800 pesos para una chamarra. Bueno, para una chamarra es un precio decente, estable. Lo chistoso es que para nosotros, para la banda que crecimos usándolo para trapear y todo esto, para nosotros esto no se ve chido, no lo usaríamos. Decimos, güey, ¿por qué te pondrías una jerga? ¿En serio? ¿Qué te pasa? Pero para estas personas, para las cuales es exótico, es como, wow, es que, ¿ya viste? Son como las jergas. Para ellos sí, absolutamente sí, es un producto que vale la pena comprar porque es exótico, es diferente, es, les acerca a algo que ellos no tienen y qué es lo que ellos no tienen o al menos el marketing les ha convencido de que no tienen. Esencia, güey, raza, barrio ese. Entonces es como, güey, o sea, yo sí soy muy mexicano, mis raíces mexicanas. Últimamente se ha puesto muy de moda ese discurso dentro del contenido y los materiales que consumen los white chickens. Toda esta idea del, güey, como en Tulum, ya sabes, esto de vender unos guacales a 99 pesos, que bueno, en defensa aquí de Ikea, porque creo que este es Ikea, estas vienen reforzadas, o sea, un guacal de mercado se rompe, se rompe y pues ya luego viene todo charpeado ahí de mango, porque la manguera, después de que choque contigo la manguera en el mercado, se le cae el mango y te llena y llena de mango el guacal. No, pero aparte ese no aguanta. Sin embargo, si me puse a ver precios de estos en otros lados y en Walmart están en 44 pesos, igual, reforzados, igual para utilizarlos y pues ya lo saben, tú puedes sí agarrar un guacal y tú mismo lo puedes reforzar o tu carpintero de confianza. Les pueden llegar a vender cosas ultra caras porque muchas veces ni siquiera saben cuánto cuestan las cosas. Eso es lo más canijo del asunto. Razón de que muchas veces no saben el valor de nada y luego por eso se los papean y les meten precios bien caros. Ahí está. Huevos revueltos, huevo con jamón y frijoles refritos. 400 pesos, 400 pesos. Ni siquiera en el maldito aeropuerto, ni siquiera en el maldito aeropuerto, he comido en el aeropuerto y ni siquiera ahí está tan jodidamente caro. O sea, son dos huevos. No, es que los hacen muy bien. O sea, sabe como en casa. O sea, como si tú te lo estuvieras preparando ahí en casa. Si dice son pesos colombianos, no. Si estuvieran pesos colombianos, 4 pesos, 400 pesos colombianos es muy poquito. O sea, es casi regalado. Y es de, no, o sea, son dos huevos. Es la cosa más fácil de hacer en la vida y los frijoles refritos literalmente pueden venir de una maldita lata. 400 pesos. Y lo más triste es que es algo exageradamente normal. Hay un lugar acá donde te venden cinco tacos al pastor por 200 pesos. Cinco tacos al pastor. Los tacos de los más baratos que hay porque es carne de puerco. O sea, es carne de puerco con adobo. O sea, ni siquiera tienen que ser una parte así muy, muy cara del puerco. 200 pesos. O sea, va, comprendo que si está muy bien preparado, muy bien hecho, el precio puede crecer. Chido, te entiendo. Hasta 35 pesos por taco del pastor. Hablamos de este vuelo, ¿no? Pero ya 50 pesos el maldito taco 25, 30 y tantos. O esto, torta del recreo. Y me encanta el marketing, así yo me imagino un genio del marketing diciendo, necesito un modo de venderle a los white si cancela colonia. Listo, venderles cualquier porquería. Empieza y de repente va pasando un niño, wow, me encanta mi torta del recreo. Y él así como, oh, 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 ya está. Torta del recreo, jamón de pierna artesanal, quesillo fresco de Oaxaca, queso Oaxaca, es queso Oaxaca. O sea, o sea, no creo que el quesillo lo hayan traído desde Oaxaca, carnal, pero le ponen quesillo fresco de Oaxaca para no poner queso Oaxaca. Aguacate, jitomate, frijoles y mayonesa. Lola, casera sabor chipotre, entre plan hecho en casa. O sea, ya de una vez ponle y trae aire y trae microorganismos, así que sea indetenible. Aparte es esta situación de, no, es que es súper casero y es que es la mejor torta de jamón con queso y frijol que te vas a comer en la vida. Sí, tal vez, probablemente, pero a no ser que no tenga un tamaño especial o algo por el estilo, a no ser que sea de un vuelo más o menos así mínimo, por más que sea muy tradicional y todo eso, ¿cómo me dices que esto vale 190 pesos? ¿Cómo? Ah, es que todo eso sí lo traemos de Oaxaca y es de, wey, si quiero comer comida con ingredientes de Oaxaca, lo que tengo que hacer es irme a Oaxaca. Pero, aquí hay una pequeña falla en la tesis y es que el queso se puede refrigerar, el jamón se puede refrigerar, entonces, la mayonesa también, entonces, sí, puede estar todo eso hecho en Oaxaca, carne, pero no dejan de ser productos que te pueden llegar y prepararlos acá, o sea, no son algo que tú digas, no, wey, esto se prepara y al día siguiente ya está llegando aquí a donde preparamos todo y todo es así como que en una cocina tradicional y es como, ¿sabes cuánto te cuesta la comida si te vas a Oaxaca? Bien barato, o sea, no te digo que te salga regalada, pero es un lugar muy barato para comer y muy rico y al final de cuentas no es una tlayuda, no es comida tradicional, no es comida tradicional de Oaxaca, o sea, no es como, imagínate, hamburguesa tradicional de Yucatán, no, es una torta de jamón con frijol y quesito, ya, es todo. En el mejor restaurante de México, el restaurante Puyol fue reconocido una vez más en la lista de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica, esta vez en la posición número 5, quedando como el mejor restaurante de México, como siempre pedí una botella de agua en 117 pesos. Perdónen gente, fui mi familia, mi abuelita, mi abuelita, a pesar que sigue viva, por un momento entró en mi cuerpo, me poseyó y me hizo decir, o sea, solo me imagino si yo llevara a mi abuelita a comer ahí y le dijera, ah, es que las botellas de agua cuestan 117 pesos, en ese momento me ve con cara, me dice, eres un pendejo, me da un zape y se va y dice, no hombre, pues que hace el agua o que hijo, o sea, eres tonto, tú eres tonto, me diría mi abuelita, o sea, ella cocina como los ángeles, es la cosa más rica que comida en la vida, sabe hacer muchísimas cosas, ha comido en muchos lugares y es como de que las cosas pueden ser muy ricas y pueden llegar a ser caras, sí, pero que el agua te cueste 117 pesos cuando en la mayoría de los restaurantes puedes tú pedir, oye, ¿me regalas un vasito de agua? y te lo regalan, es real, te lo regalan, o sea, ahí está, neta, en serio, el maldito vaso de agua 117 pesos, el maldito, la maldita botella de agua 117 pesos, hasta el We People está más barato, o sea, con razón se les hace una ganga, güey, no manches, pues que hace, o sea, literal, qué chingados hace esta agua, qué es lo que podría ser gente, es que yo soy muy ignorante, es que nosotros, los que venimos del barrio, los que no tenemos un montón de dinero, no somos capaces de discernir, de ver algo en el agua, o es que acaso, a raíz de que vives en clase media, el agua ya sabe horrible, o sea, todas sus casas y todos los garrafones le sabe horrible, y para tener agua que no sepa a nada, a nada, porque tampoco es que el agua sepa mucho, entonces carnal, necesitas pagar 117 pesos, qué, 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 elegí la degustación de tacos en 2,495 pesos, y del mar, vean, cocina mexicana, carnales, como la de doña Ángela deida, el maridaje que es sugerencia fueron 3,047 pesos, un total de 5,542, que incluye lo que estás viendo ahora, no olvides leer la reseña completa en la descripción, ¿cuánto? O sea, están chidos los menús degustación, porque sí, pruebas muchas cosas y todo eso, y puede ser muy sabroso y bla, 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 pero 5,000, 5,000 pesos por eso, el regalo perfecto para mamá, escalera Bora Bora, 100% parota sólida, no sé qué será, parota suena al burro, siento gente, lo tenía que decir, 3 meses sin intereses, envío gratis a todo México, de 5,000 a 2,900 pesos, escalera, a ver, a ver gente, mientras tanto, el mexicano promedio entrando al baño y de repente ve una escalera parada al lado del baño, ¿para qué demonios, a ver, esta es una pregunta que les planteo, ¿para qué demonios creen que sirve la escalera? A ver, el que me adivine carnales, se ganará, pues nada, pero qué bueno que gano, opción A, la escalera sirve para alcanzar los shampoos que luego se ponen muy arriba, opción B, la escalera sirve para secar la ropa, opción 3, pues no quieres poner un tubo, donde no quieres poner un tubo, cuando salgas del baño, ya sabes, para agarrarte, así que como ya está ahí agarrada, para subir al techo, opción 4, ya sabes, te quedas sin agua, entonces necesitas ir a agarrarla, necesitas ir con tu cubeta, obviamente, con una toalla, al rotoplas de tu vecino, agarrar una cubetada y regresarte a bañarte, la opción es, es para las toallas, es que, a ver gente, permítanme un momento, a ver gente, disculpen, si de repente ven que mi toalla tiene como manchas o algo así, acepto, gente, miren, esto es una toalla, sé que lo que están a punto de ver, probablemente los dejará perturbados el resto de sus vidas, pero, oh, 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 ¿cómo? ¿qué, qué, qué, ¿cómo pasó? Ibaguera, te vas a casa de tu compa, el raro, no sé, y agarras la escalera para subirte a la azotea y ellos de, no, ¿qué hago con esta toalla? ahora no sé dónde dejarla, tendré que cargarla todo el día, a ver, ya, ya siendo claros, sí, podría verse bonita para dejar tu toalla, pero aparte de que te chinga un montón de espacio, aparte de que se puede caer ¿2,900 pesos? ¿en serio? ¿sabes cuántos años de Game Pass podría pagar con eso? obviamente, pues también, parte de estos productos fue este de aquí, este se hizo muy viral, 10,000 pesos más envío, 40 por 50 centímetros, según vi, ni siquiera es arte original, tengo entendido que esto es copia de alguien más que vio en internet y ella lo repintó y tal y cual, mira, ¿sabes qué es lo bonito de los precios? que tú les puedes poner el precio que tú quieras, si alguien te lo compra ya hay a azoteo, eso sí, o sea, que lo deje hasta en un millón de pesos, ya si alguien se lo compra ya es otro tema, la verdad, honestamente, pero, un poco ver esta burbuja, esto de, güey, pues 10,000 pesitos, esto está fácil y tal, y ya, pues al cabo que qué, güey, pues aquí no tiene 10,000 pesitos y es para ganar un dinerito extra, otro producto este de White Sican, Organizers, justamente una de las personas que sí colaboró, no sé si les haya pagado, fue la mamá de esta persona, Bárbara Regil, y cobraban 40,000 pesos, pues, por esto, vean, necesitamos más juntos y la experiencia para lograrlo, nosotras tenemos la habilidad de convertir un espacio desorganizado en esto, oye Viviana, ya, esto es todo, o sea, que agarran y te ordenan, no lo negaré, muy bonita la alacena, muy muy bonita la alacena y ya, 40,000 pesos, y estas personas de aquí, según no me equivoco, mencionan más adelante que se embolsan más de un millón de pesos al año, dando este servicio con su cartera de clientes, entre los cuales está, pues, gente de clase media alta, ¿qué pasa? que nosotros, la gente que vive fuera de esa burbuja, la gran mayoría de los mexicanos, tristemente, pues, que lo vemos y decimos, wey, no ma, qué pedo, o sea, es que eso no tiene sentido, o sea, hasta nos ofende, nos ofende porque lo que hay detrás es una realidad ofensiva, completamente ofensiva, una burbuja extraña, donde no se sabe ni el precio, donde estas personas sí dicen, wey, no ma, o sea, si es bien facilito, 10,000 pesos no es nada, y luego van y dicen a los pobres, wey, pues es que es tan fácil, échale ganas, o sea, ahorrate unos milloncitos y te compras un depa y ya, se soluciona el pedo, o sea, te dejas de viajar una semana o no contratas ahorita a alguien que te limpie tu casa y ya, wey, así ahorras, vean esto de acá, por fin logramos venir a este extraordinario restaurante, muchas gracias a José, ajá, y esto que es, guisantes, y guisantes lágrima, ni idea que es, wey, la neta, ni idea de que es esa cosa, parece popo, pero si la gente paga, está bien, la ropa Gucci no vale ni el 1% de su precio, ah, es que eso es a lo que voy, pues en el caso de ella, ahora sí que si hay alguien que se lo compre, chido por él, haya su bronca, honestamente, es su bronca de él, o sea, a mí realmente no me, no veo ni por qué nos tendría que perturbar y o molestar, pues que lo haga, porque es como de, ah, chido, o sea, está bien, y acá está otro, lo que les decía, no, de este tipo de productos, que igual si están caros, wey, les reitero, se fundamentan en que, pues para ellos, eh, es una experiencia exótica, así es como, wow, o sea, lo que la gente de México usa, wow, porque si nosotros lo llegáramos a usar, seguro diríamos, ay, no, wey, te ves bien chafa, qué pedo, o sea, eso se ve bien chafa, ¿por qué agarraste eso? ¿Te pasa, wey? Para ellos, esto de agarrar a personas en estado de indigencia, o niños de pueblos originarios, y sacarse fotos con ellos, es como, no, no, si son reales los niños pobres, wey, si son reales, absolutamente, no me lo puedo creer, aceptas casarte conmigo, y es como, son niñas, origen indígena, y así, para la foto, y para todo, y así, como que, qué bonito detalle, qué bonito para mi foto, para, es que este es el mayor ejemplo, de cómo, la pobreza, de cómo, simplemente ser moreno, de vivir en ciertos barrios, para ellos es tan exótico, que es como una especie de experiencia, espiritual, abrazar, cierta humildad, así como, tú has tenido tu experiencia espiritual, sí, de hecho, justamente la tuve una vez que abracé a un moreno, promoción para las fiestas, 10 tamales, 499 pesos, más un litro de atole de regalo, casi 50 baros el tamal, o sea, si está chido igual, y sí, pero no creo, y el litro de atole de regalo, no, gracias, o sea, he visto tamales de 35 pesos, que son tamaño humano, o sea, probablemente, hay bebés que pesan menos que esos tamales, totalmente, entonces, no lo sé, yo por ejemplo, he pedido tacos de canasta para fiestas, y ha sido así de, 100 tacos, bien barato, no, así de, el clásico de, entre más pides, más barato te sale, hasta que llega un punto, donde si tú pidieras 1500 tacos, casi casi te sale, en 2000 pesos, así, y tacos así, así que parecen mango, carnal, así que los agarras, y te charpeas de grasa, saben, eso es lo único que he visto, que no han logrado, gentrificar, vamos a decirlo así, los chilaquiles, nunca he visto, chilaquiles ultra caros, chilaquiles, que te vendan, a un precio exagerado, nunca, me refiero a, a que te lo vendan así como, oh, es que es una, es como esto de acá, este no sé si es real, wey, deseo que no lo sea, ya a la venta, artesanales healthy, y envueltos en frescas, corn husk, 225 la pieza, ordena los tuyos por medio de rapi, primer uber y gold, cápsulas de maíz con acentos de salsa esmeralda, y núcleo de jabalí doméstico, nah, o sea, este si es, si es mame, es absolutamente mame, pero así muy separado, muy separado, que digamos, de lo que ya vimos, wey, pues no, he querido hacer una comparación, entre los chilaquiles más caros, y los chilaquiles de barrio, o sea, chilaquiles de 30 pesos, contra chilaquiles de lo que tan caro, puede costar hasta mil baros, bolis gourmet, hielitos o congelados, es que no, no, no lo creo, wey, o sea, si, si son sabores medio extraños, elote, pero Oreo, Oreo, en cualquier tianguis, es más, ya está ahí pinches tacos de suadero, sabor Oreo, wey, o cookies and cream, cheesecake de fresa, o sea, marquesita, va, ese si es raro, mazapán, no, ese ya no, Nutella no, wey, o sea, te vas y te paras al mercado, y por 50 barros tienes una crepa marca bestia diablo, que ya sabes que la mitad de eso no es Nutella, sino que le van a echar Great Value o otras cosas, pero ni pedo porque sabe igual, y ya está, o sea, ¿cuál es exótico? y 600 pesos, si es un pack, me imagino que van a ser como 10, ¿no? 60 pesos, la neta muy buen precio, si bien bueno, si te interesa mandar un mensaje para que te de la información completa, yo fui a un lugar donde venden paletas premium, y por 40 barros carnal, te lo juro que me estaba muriendo así, por 40 pesos, algo bien god, era una de vainilla con centro de Nutella, y te lo juro que quedé extasiado, o sea, ya en esos puntos donde la gente te ve y te mira con asco, así como de, y tú así con la paleta, así con el helado, así ya como helado, así como si fuera costillita carnal, así por 40 pesos, y si era de altísima calidad, y ni siquiera son paletas, no es helado, son bolis, o congeladas como lo dicen aquí en México, aquí en la ciudad pues, ay wey, vean es lo que les digo, te amo México, y acá no, así como wey, que experiencia, subirse al metro, o sea, había, es que no me lo vas a creer, estaba repleto de mexicanos, pero así como, como los de los documentales wey, así morenos, y, y, y con sus ropas, esas feas así, yo así las quiero así, es que, es increíble que no se dan cuenta, o sea, estábamos tan conectados a la tierra, porque estábamos abajo de la tierra, wow, o sea, yo creo, sentí una vibra increíble, la vibra increíble, y los demás morros así, y la señora viendo la rosa de Guadalupe, con, con, con Free Fire abajo, sí, un wey comiéndose su, su elote, nada grita más metro de la ciudad de México, que cuando te subes, y alguien trae un costal con vidrios rotos, y empiezas a hacer sus marometas, y a dejar secar ahí, es que eso es metro de la ciudad de México, carnal, metro de la ciudad de México, así yo lo digo claro, y quien diga que no, no sé, no sé dónde viajes, wey, la neta, es de viajar en el metro, metro premium, wey, hay otro producto, White Sican, que no nos podemos saltar, es un producto probamos, súper fácil, es que ustedes pueden hacer en su casa, y van a hacer toda la diferencia, a la hora de que ustedes, reciban a su familia o amigos, número uno, imagínense que mucho más increíble sería, que en su casa, llegara esto, un vaso, una servilleta coctelera, una bonita charola, una hielerita con hielos, y una jarra de agua, número dos, o sea, imagínate, qué tan aburrido, tienes que estar en la vida, o sea, qué tan falto de problemas, debes de estar, digo, ojalá que todos llegamos a vivir así, como para que ya, tu preocupación, así en la que incluso, la decides meter dinero, es, es, el lograr, que servirle agua a alguien, se vea, que te gastaste dinero en ello, que todo lo que implique, que no gastaste dinero en ello, significa que, se ve feo, ay no, las latas son feas, entonces aquí, todos ya saben, que no sale, una lata de refresco de la cocina, si no viene, con su calcetín, número tres, estas torres, y por cierto, que esos calcetines, se puso a vender sus propios calcetines, o sea, su propio producto especial, eh, que es como de, y no estaban precisamente baratos, eh, y se le acabaron, que es lo peor de todo, se le acabaron, Decor Life, ¿alguien conoce una marca mexicana, un tienda mexicana, que venda, wooden benches, así, quiero uno para mí, o sea, wooden, son bancas de madera, wey, la bronca, es que esto está como en 5 mil baros, o sea, sí, 5 mil baros, tan fácil que sería, tan fácil, tan absolutamente fácil que es, wey, pues te vas a cualquier pueblo, en cualquier pueblo te las venden, o no, wey, cual cualquier pueblo, en Tianguis de la Ciudad de México, siempre se pone el don de la madera, ah, pero es que no se ve así, toda dañada, dáñala tú, úsala, siéntate, para esos son, y solita se va a ir dañando, y tú solita, y solito tendrás, este producto, ya estará, solucionado, carna, es que absolutamente, solucionado, no sé ustedes, pero recuerdan, cuando hace unos pocos años, la médula ósea, los tuétanos, eran considerados como desperdicio, basura, hasta algunos carniceros, lo regalaban, recuerdo que luego acompañaba a mamá, la carnicería, y regalaban eso para los perros, ahora gracias a los influencers, se subió exponencialmente de precio, y es considerado una comida sofisticada, pues la verdad es que si sabe muy rico, el taquito de tuétano, sabrosísimo, pero si estoy de acuerdo, antes, antes no lo veías, yo me acuerdo de echarme sopita de tuétano, como en 80 baros, y era así una, un platote, un tazón, y estaba repleta de tuétanos, estaba bien buena, y hoy día, por tres tacos de tuétanos, depende de a dónde vayas, hasta 400 pesos, 300 pesos, obviamente yo no voy a esos lugares, carnavalitos, de hecho, fui a un buffet, donde me regalaron tuetanito, ¿qué pasó papás? pues es que si, el tuétano, es, sale del hueso, y no es como que haya un hueso premium, o un tuétano premium, por la perra sequía, tuve que comprar agua importada de España, yo me pregunto quién, así es, yo le quiero preguntar al espectador, en este exacto momento, ¿quién? ¿quién le pregunta a estas personas? ¿quién? ¿dónde estás? te buscaré, te buscaré, y te pediré respuestas, ¿dónde estás tú? el sujeto que le pregunta a todos estos güeyes, güey, ¿en qué gastaste que los demás no? güey, por favor, explícanos, ¿por qué por esa semana que fuiste a Europa, eres mejor que todos nosotros? güey, explícanos, ¿por qué el hecho de haber gastado, ocho veces por el mismo producto que yo tuve, bien fácil, te hace mejor que yo? a ver, por favor, explícanos, o sea, te hace mejor que todos nosotros, ¿dónde? ¿dónde estás? yo güey, aquí estoy, y no me escondo, soy deudor de copel, hostia, Manolo, por cierto, gente, revista Hola, esta es una revista de chismes, aunque le llaman más bien revista del corazón, esta revista se centra más en la clase de chismes, la clase de cosas que le gusta al estrato de la clase media, o sea, TV y novelas está, pues para la banda, para nosotros, carnalito, pero Hola si va más para esto, así de que, wow, que se casó la princesa de tal con cual, que, eh, Marta de baile, que esto, que lo otro, es eso, entonces, técnicamente es una revista, no diré que es una revista White Sican, ¿por qué no? pero es una revista, digo, es una revista que el White Sican, pues sí, sí que andaría consumiendo, ¿verdad? vean, escalera decorativa, mil quinientos pesos, y ve esto, güey, o sea, escalera decorativa, carnalito, yo digo que está regalado, o sea, la bronca es que sí, tú llegas con esto, con tu, con tu mamá, con tu papá, mire jefe, lo que le traje, mil quinientos varos, bien invertidos, no, no, es que no te la acabas, o sea, de verdad, de pendejo, no te bajan durante el resto de la vida, o sea, en tu casa, a nadie, o sea, hasta tu, hasta tu tío, el que se fue a la cárcel por no pagar la copel, hasta ese güey se va a estar riendo de ti, tan pronto salga de la cárcel, se va a estar riendo de ti, de, como ven este güey, como ven al, oye, a ver, mijito, mijito, cuéntanos la historia del escalero otra vez, por favor, por favor güey, entonces, ya, ya, por favor, o sea, ya, hasta que no ganes un perro Nobel de la Paz, o algo así, hasta ese día no se les olvida güey, hasta ese día, tú y tus payasadas, te lo juro, a ver, ya llegó Jaimito, el creativo de la familia, a ver, cuéntales, cuéntales, qué hiciste tan creativamente, ya jefa, ya, por favor, se lo juro, lo que les decía de los otros, de los otros guacales, 59 pesos, cuando el otro estaba en 100, ya, pare, por favor, qué es esto, vean, come como la gente local, desde mil por persona, o sea, lo que hacen es que te van a cobrar mil baros, o sea, a algún genio, porque sí, aquí sí la palabra genio, es que un genio, un grande, vive un fuera de serie, un genio, se le ocurrió que podía cobrar más, simplemente por dejarte comer con el carnal al que le paga, para que, para que cuide la casa, o para que te abra la puerta de la casa, y vea que no hagas desastres, o, o fue y llegó con una familia que vive allí, o sea, cualquier familia, y le dijo, oye, cómo ves, te doy 500 baros, a cambio de, no sé, tú haces ahí unas costillitas de puerco en salsa verde, con sus verdolagas, ya, a perro, este, hazte un arrocito, y pollito, y así, y les cobras, yo les cobro mil, tú te quedas 500, y yo me quedo 500, y ahí estás, wow, los locales, y la bronca es que tú, tú dirías, no, pero es que ha de ser así como un lugar bien tradicional, y es, ¿cuál? ¿dónde? ¿dónde? ¿quién? ¿quién? solo alguien que de verdad te reitero, es como un viaje a lo desconocido, wow, que hay lugares en México, tan conectados a la tierra, que las, que las carreteras son de terracería, wey, wey, es que aparte hay lugares donde queman la basura, como que más, más, o sea, wey, ya directamente no haces montañas de basura, que ecológico, wey, es que hay lugares donde cagan en hoyos, yo siento que voy a pedirle a Jaime, el jardinero, que haga un hoyo para que yo haga ahí, wey, más natural, wey, hay lugares donde no pierden el tiempo con internet, ni siquiera tienen luz, que increíble lugar para vivir, yo se ando pagando mil baros por esto, wey, ¿quieres comer con un local en México? Literalmente, ve a la plaza, hazle plática a alguien, y te invitan, y no, no, esto no, no es jalada que yo me esté inventando, muchos, pero demasiadísimos extranjeros y mexicanos, tienen esto, e incluso hay noticias de eso, de weyes que creían que estaban metiéndose a un local de pozole, y no, resulta que era una fiesta familiar, se metieron, todos dijeron, ¿y ese wey quién es? Dijeron, no sé, sírvele un pozole, así de fácil es comer con un local en México, nosotros los mexicanos nos encanta esta idea de darle de comer a la gente, o sea, te lo juro, nos encanta, no sé qué nos pasa, es como que, o sea, como que vemos a alguien y decimos, ¿cómo se vería ese wey comiéndose un taco de pastor? Wey, o sea, el mexicano promedio dice, no man, tengo un perro de mole ahí en la casa, ¿cómo voy a solucionar algo? Va un completo desconocido, tú wey, tú, tú, yo, yo, ¿quieres mole? no, ¿quieres mole? es más wey, yo estaba en la universidad una vez, estaba acostado en el suelo, y llegó un wey y me dice, oye wey, ¿quieres un taco de, un taco de longaniza? sí wey, estaría bien chingón, tengo wey, y le dije, ah, no, la neta no hay limón, sí wey, mírate, es que yo ya me llené, le eché limoncito, y también en otra ocasión, igual en la misma universidad, yo siento que me veía muy fiambres, carnal, o sea, yo la verdad, si no tenía nada de dinero, igual un wey, oye, ¿quieres atún César? es que te ves bien cansado wey, ¿ya comiste? realmente eres el papu de papus, y me dieron atún, y así, o sea, la cantidad de veces que he comido gratis, y que yo mismo he dicho, ah wey, vente, no, que es que ya comí, vente wey, ten tu birria, y así, la cantidad de veces, y neta, a pagar por eso, esto de verdad me tocó la fibra, caballeros, porque es bien triste, ¿en qué clase de mundo viven estas personas, donde nunca has tenido esa, esa bonita experiencia, de comer con tu amigo, y terminar en unos 15 años, terminar en una fiesta, o en una boda de alguien que ni conoces, y luego ser el alma de la fiesta, aunque tú seas súper introvertido, y así de todos de, pero a ver que baile ese wey, que nadie conoce, y tú, y todos de, eh, 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 tráiganle más mole wey, o sea, nunca han vivido algo tan bonito como eso, que creo que es algo que sí, casi no pasa en la gran mayoría de los países, que triste, que para ellos sea una experiencia, por la cual tengan que pagar, justamente lo que decía, Bayun Chul Han, que toda esta economía comunitaria, donde todos nos volvemos pequeños empresarios, entre comillas, porque no lo somos, o sea, que el Uber, que el Airbnb, que esto y lo otro, lo que hace es matar a la comunidad, porque transforma lo que vendría siendo comunidad, y sus consecuencias, como esto de que compartes comida con el vecino, esto de que a veces te ayudan cuidando tus perros, o tú lo haces, no, todo eso se convierte en una transacción, donde el mayor ganón es una aplicación, a la cual no le importan estas tierras, el mayor ganón es una empresa, una compañía en algún lugar recóndito, de algún lugar, que no les interesa, mientras eso al mismo tiempo, va despedazando el tejido, porque ya no tienes intención, de conocer a tus vecinos, ni nada, pues porque, wey, lo puedes lograr, lo puedes hacer, con esta aplicación, y tú te sientes liberado, cuando ahora te están cobrando, por algo que antes podías conseguir, simplemente por el hecho de vivir allí, esperen, voy a pedir un café por la aplicación, ¿quieren? oye David, ¿y por qué no vas tú por él? está aquí abajo la cafetería, imagina que eres un doctor, y cobras mil pesos la hora, ahora imagina, que ir por los cafés, te toma media hora, estás sacrificando, media hora de tu tiempo, que vale 500 pesos, a eso se le llama, costo de oportunidad, ya entiendo, entonces si tu café más envía, ya entiendo, no podemos actuar, así es, no poseemos capacidad alguna de actuación, te salen 100 pesos, y lo pones en una balanza, contra lo que ganas, te conviene mucho más, pedir por las aplicaciones, exacto, y esto aplica para todas las cosas de tu vida, donde decidas invertir tu tiempo, tiene que ser lo más importante, súper buen tip, te ganaste mi follow, parodia, es como si fuera una maldita parodia, miren, pero vamos a explicar, dónde está el error de esta cafetería, imagina que eres un doctor, y cobras mil pesos la hora, ahora imagina, que ir por los cafés, te toma media hora, estás sacrificando, media hora de tu tiempo, que vale 500 pesos, el problema carnal, es que dudo, que alguna vez hayas ido al médico, el problema, porque una, tienes un horario, dos, el café está abajo del edificio, o sea, tú crees que este güey, tú crees que la gente sube a los edificios con catapulta, o sea que, sales volando y, ay no, ya no, caí en el piso 30, nunca pasé por abajo, ay no, buah, buah, no pude pasar por café, o sea, tú qué opinas, tú crees que el médico, que ya lleva rato trabajando ahí, no va a tener la capacidad de decir, oye, tengo que comprarme mi café, antes de subir, porque, luego me da huevo a bajar, también está otro tema, la cafetería, sabe tu problema, y sabe que si te resuelve ese problema, te da, tú vas a consumirles, entonces, en muchas oficinas, pasa de que la propia cafetería, o incluso algún chalán, algún compa que trabaje por ahí, a veces hasta el guardia, güey, oye güey, oigan, docs, voy a bajar por café, alguien aparta, sí güey, y te dan este, y le pasan 10 baros, 20 baros, pues nada más por, por él, traerles un café extra, que él ya se iba a traer igual, él se iba a traer su café, ya sí, o incluso, tus propios compas, ah, fíjate güey, que tengo que ir a bajar, o fíjate que voy llegando, fíjate que esto, te pasa un café, o sea, tantas, tantos caminos, tantas respuestas, pero como uno tiene la cabeza así, metidita en una burbujita, es como, güey, es que eso lo puede hacer una aplicación, eh, eso lo puede hacer una aplicación, si sabías que hay una aplicación para eso, tamales de pollo, y salsa verde saludable, o sea, la salsa verde saludable, el tamal no, y dónde está la salsa verde, a ver, a ver gente, por favor, requiero a la NASA, que nos presten, el observador espacial, James Webb, o el Hubble, si es lo que hay, es lo que hay, y nos ayuden a determinar, con su potente tecnología, dónde, en qué parte de esta imagen, se encuentra la salsa verde, carnal, dónde, a día de hoy, la NASA sigue gastando millones de dólares, para encontrar la salsa, en ese tamal, güey, curso para organización de cocina, 500 pesos, asesoría de doblado online, 600 pesos, curso closet 500, curso refi, y congelador, 500 pesos, hay cosas que me encantaría decirles, en este momento, que las platiqué con Just, porque créanme, que en lo que, a cuanto de coración se habla, hablamos de cosas que, cosas, que destruirían la mente, de cualquiera de ustedes, horrores, que ni el mismísimo Lovecraft, pudo soportar, pero créanme que, este tipo de cosas, de gente, dispuesta a pagar para, adiós, digo, yo no es que, yo tenga súper, así acomodado mi closet, claro, no, no lo tengo súper acomodado, pero, no es un tema, es un tema en el cual, con unas pequeñas, con dos, tres consejos que me digan, o con que, cualquier persona, más o menos competente, más o menos tres neuronas, diga, güey, si pones esto acá, ya está, neta, 500 pesos para un curso, o sea, es un curso, no es una clase, es así, ay, como les quedó su tarea, vamos a ver, esta semana, nos vamos a centrar, en pantalones, como acomodar pantalones, que, que, que pasó, ahí al fondo, es que, yo ya me aburrí de esta parte, ya quisiera pasar, a lo que más me interesa, a ver, aquí vamos todos, si nos saltamos todo, porque usted es el señor avanzado, el señor genio, verdad, que ya sabe acomodar sus calzones, y, y nada más porque usted ya quiere llegar, a la parte de, de poner ganchos, en el tubo, ya nada más por eso, verdad, usted ya se siente listo, sabe que, lárguese de aquí, ya vamos a regresar su dinero, aquí, queremos gente con ganas de aprender, no con ganas de andar chingando, ay, güey, vean esto, vean esto, guacal de verduras, 10 kilogramos, guacal de verduras, 8 kilogramos, ¿quién? ¿quién compraría esto? o sea, si es verdura fresca, chance, pero güey, y da bien, o sea, ni siquiera te dicen cuáles verduras, o sea, ahí te rellenan a lo güey, te ponen puro, ¿cómo se llama? este que parece papa, que le ponen al mole de olla, o sea, le ponen puro pepino, güey, bueno, el pepino si está cariñoso, carne, no, pero, o sea, ni siquiera puedes elegir tus verduras, fin, es eso, o espera, 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 me estáis diciendo que no, no son las verduras, son los guacales para 10 kilos de verdura, santa madre mía del amor hermoso, dios santo mío precioso, esto ya es tan estúpido, que ni siquiera pensando, o sea, ni siquiera tratando de pensar estúpidamente, ni siquiera yo tratando de adaptarme a este pensamiento, pude entenderlo, o sea, yo me imagino a estos güey, a los güeyes que compran estas pendejadas, yendo al mercado, al tianguis y diciendo, güey, o sea, por eso son pobres, güey, no puede ser, ahí van como 80 mil pesos de sus guacales, y ya los rompieron, y están todos llenos de mango charpeado, güey, no te quedes sin probar tortillas de maíz, maíz azul artesanal, envío gratis en pedidos superiores a 500 pesos, por tiempo limitado, que tan caro debe de estar estas tortillas, para que se planteen que vas a hacer, un pedido de 500 pesos, porque usted lo sabe, las tortillas aún sabiéndolas cuidar, no te duran más de una semana, o sea, así en el refri chance te duran, pero no te duran mucho, entonces 500 pesos en tortilla, aún ahorita que el precio ya subió un montón, son tantos kilos, que ni una familia grande se los puede acabar, entonces, estas cosas de aquí deben de estar ridículamente caras, ridículamente caras, y lo peor de todo es que son, tortilla de maíz artesanal, pero no a mano, artesanal, no a mano, a mano, hay varios lugares, donde si te sale un poco más caro, pero a mano, la tortilla siempre va a ser, muchas de las veces va a ser mejor, y a comal obviamente, pero no, acá es artesanal, ¿a qué demonios te refieres con artesanal? ¿a qué te refieres, maldita sea? ¿estás tratando de confundirnos con tus juegos mentales? y aún así, aunque fueran a mano, no están tan caras, no pueden ser tan caras, como te lo están proponiendo aquí, de hecho, hay lugares de barbacoa, donde te hacen las tortillas a mano ahí mismo, y inmediatamente te cuesta bien barato, o sea, estoy diciendo de que el taco te sale en 30 pesos, y un taco así, bueno no, 25 pesos, y el taco está así a reventar, con tu tortilla hecha a mano, y doble, y azul, o sea, ¿cómo? ¿en qué? ya esto es puro coraje banda, honestamente, lo peor de todo es que sí estoy empezando a dudar de esa idea, o sea, sí estoy empezando a dudar de la idea de que vendan cosas artesanales, y artesanal para ellos significa que lo hizo alguien artesano, y artesano es moreno, aquí podría, podríamos estar ante uno de los mayores niveles de clasismo del mundo, es blanco artístico, es moreno artesano, o sea, tú pintas algo, wow, eres un artesano de pinturas, no artista, artesano de pinturas, o sea, tú carnal, esa vez que arreglaste tu bicicleta, esa vez que te improvisaste un, un, un escritorio con tabiques y una tabla, artesanal, güey, o por ser, o por vivir en un grado de pobreza, y para eso, ya por eso cuesta bien caro, creo que por eso, y existe mucho esa situación de que no le pagan chido a los artesanos en muchos lugares, ese es el punto, no, es que si tú artesano te pagamos bien por lo que tú estás haciendo, vas a dejar de ser artesanal, güey, vas a pasar a ser artista, hijos de, el pan del, del Starbucks, si está rico, pero 43 pesos por un pan de muerto, preguntas que no me dejan dormir canales, mesa de centro vintage elaborada con pallets, se les dice tarimas, maldita sea, maldito degenerado, no se les dice pallets, pallets, aunque esté, bueno, si estás en ese, en Estados Unidos, si adelante, dice así, pero se les dice tarima de toda la vida, ¿dónde está tu honor escoria? 1900 pesos, barato, bueno, la tarima no es barata, eso sí, pero nada más porque le puso esto, mínimo una barnizadita, carnal, o sea, barnízamela, ese, te lo juro, carnal, una barnizadita, se los juro, banda, en vez de andar haciendo estas babusadas, vayan con el carpintero de su localidad, incluso con los que van y se ponen los tianguis, güey, y te pueden hacer muebles bien chidos, bien bonitos, a la mitad de precio, yo solo se las dejo ahí, pibes, ya si ustedes quieren aprender, si ustedes quieren hacerlo, adelante, capa gabín, o sea, un gabán, 530 euros, tío, hostia, Manolo, 530 euros, hostia, lo triste de esto, es que, los que venden aquí en México, sobre todo los artesanales, son de muy buena calidad, están bien chidos, y aún siendo artesanales, así de que te dan tu notita, te lo dan firmada, toda la cosa, te sale más barato que esto, te sale más barato que 530 euros, y la razón por la cual puedes, te es más fácil comprar este de 530 euros, digo más fácil, no digo que lo vayas a comprar, o que lo puedas comprar, pero es más posible que compres ese, porque tiene una plataforma en línea, y todo eso, pues porque hay alguien, sabiendo que esto tiene mercado, sabiendo que se ven chidos, sabiendo que si te mantienen calentito, y todo eso, entonces, eso, hay alguien que va a estar sacando varo de eso, y nosotros acá, las personas que los hacen, que se la rifan, ya saben los artesanos, no pueden sacar varo de su buen trabajo, pues porque hay un chingo de broncas, o sea, porque llega un wey, y dice voy a hacer negocio, y se los compra al precio más barato que puede, y los revenden acá bien caro, y lo peor de todo, es que es como, wey, o sea, artesanal wey, conectado a tus raíces, mientras acá el carnal, el pobre artesano, muriéndose de hambre, no sabiendo cuándo va a poder cobrar, pero ellos acá de wey, negociazo wey, ¿cuál es la gran, la gran reflexión de todo esto? Pues chale, que feo wey, muchas de estas personas, nunca van a saber, lo que es comerse una tortita de huevito, con chorizo, una torta de tamal, un tamal, o sea, no saben de lo que se están perdiendo, y lo único que van a conseguir, son copias, copias mamonas, no sé si chafas, o mal hechas, pero copias bien mamonas, o sea, a veces su propio prejuicio, de que, ay no, eso es de naco, o sea, ay no, eso te va a enfermar, o a veces simplemente, porque está mal visto, dentro de sus círculos, porque no wey, ay no, la única razón, por la que puedes comer, impuestos callejeros y demás, es por humildad, nunca porque de verdad, pueda ser bueno, entonces te constriñes, a solo conseguir, comer las mismas marcas chafas, que te dan un producto culero, o un producto a sobrepeso, porque eso si, te lo dejan consumir, y eso, pero ya no, y eso pasa en todas las clases sociales wey, todos en todas las clases sociales, hay una lista de marcas, que si puedes comprar, y otras que no puedes comprar, y bla bla bla, justamente, de hecho entre las clases sociales bajas, las marginales, las del barrio, no está tan bien visto consumir artesanías, más que las turísticas, ya sabes que la pirámide de, la pirámide de yeso y así, pero eso de que tú te compres, una guayabera, un gabán, todas estas cosas, es como, ay no wey, porque te lo dejaron bien caro, si eso lo hacen la gente ahí de, de pueblo wey, y es como, pues con más razón wey, esto tiene muy buena calidad, es lino, es algodón, es, es esto, es lo otro, de muy buena calidad, y está hecho a mano, y está chido, o sea esto tiene mucho valor, y a nosotros se nos enseña, no verlo como, como algo de valor, porque ay no wey, eso es que eso, tú debes de aspirar a consumir algo que haya hecho, marca americana wey, marca americana es lo que tienes que aspirar, tanto así que, pues, yo allá crecí en Michoacán, y obviamente, guitarras, cosas por el estilo, o sea no me la viví en Michoacán, pero mucho tiempo anduve en Michoacán, y muchas cosas artesanales muy chidas, ollas wey, sobre todo las ollas, goth, no descubrí su valor, sino hasta que vi que, en general la gente no suele tener estas ollas goth, si hay ollas, por fortuna las traen los propios artesanos, desde, desde sus pueblos y así, o desde sus localidades, pero, uy wey, es que cuando consigues algo que, es, es famoso en todo el país, hecho por gente, con esas manos tan habilidosas wey, no wey, es otra vida carnal, en serio, en el TEC de Monterrey, jugaron a vivir en casas de cartón, para sensibilizarse, dicen que el camino al infierno, porque la actividad, porque, porque la actividad que buscaba sensibilizar sobre la profesión México, reveló la insensibilidad, si, es real wey, nuestros alumnos están construyendo casas de cartón, para sensibilizarse sobre la realidad, que viven muchas personas en nuestro país, vive con sentido humano, la bronca no son ellos, así como las morras, ellos no son los de la culpa, los de la culpa fueron las autoridades, quien sea a quien se le haya ocurrido, que esto era una genial idea para sensibilizarlos, yo aquí no veo gente, que esté diciendo, vaya, que terrible realidad, veo gente riéndose, pasándola chido, esta imagen de aquí, es exageradamente reveladora, sobre esta situación de la desigualdad, porque refleja como para unos, la pobreza es algo del mundo de las fantasías, algo que no existe carnal, una tontería, que de verdad, te lo juro ese, es falsa, un lugar maravilloso al que vas, y hay gente muy humilde, que vive diferente de ti, pero tampoco tan diferente, o sea, tampoco tan diferente, es decir, vives en una caja de, en una casa de cartón, pero hey, seguro que igual tienes acceso a hospitales caros, y todo esto, tienes acceso a educación, a internet, a celular, carnales, a nosotros en el propio barrio, nos pasan choques de realidad, nos pasa que cuando llegamos a ir a una casa, donde no se pueden bañar, muy seguido, porque no hay agua, más que una vez cada mes, porque, también que no tienen drenaje, entonces por lo mismo, lavan con jícaras, porque no llega agua potable en general, si a nosotros nos da un shock, estas personas directamente, es como si fuéramos alienígenos, primero que nada, aquí ves gente riéndose, o sea, las ves a ellas riendo, así como, wow, es que fue una experiencia, wow wey, o sea, es que, es mágico, diseñar para estas personas, wey, en serio, te lo juro carnal, carnal, te lo juro, en serio, carnal, sí wey, van a decir carnal, o sea, wey, te lo juro que fue una experiencia, mágica, me conecto con mis raíces, me conecto con mis raíces, pero no se sientan solos, y poder llevar sus pertenencias de manera más, modificamos una mochila convencional, para hacerla específicamente pensada, en aditamentos para ellos, contamos con tres agarraderas, que sirven para facilitar la subida a tren para niños, la mochila está pensada en familia, entonces, estas agarraderas sirven para eso, modificamos la parte de la sombrera, haciéndolo como una pechera, para que esta vaya más pegada del cuerpo, que se ajuste a cada cuerpo de cada persona, este, para que al momento de correr, pues no te va a retirar, con un peso extra, y ahí cuesta, vuelvo a reiterar, hasta aquí vemos diseño aplicado, están explicando cada maldita cosa que tiene, no ves algo así como de, wey, o sea, le pusimos un espacio, para que guarden sus cuarzos, para que siempre estén vibrando muy alto, les dejamos acá, uno para cuando vayan con un café, porque luego el café se te derrama, wey, entonces necesitas algo, que siempre está hacia arriba, le pusimos, este, un espacio, para que quepa el iPhone 14, no, estamos viendo esto, cada pedazo, cada parte de esto, está diseñado, para algo del migrante, de la experiencia del migrante, y para hacer eso, no creas que se lo estuvieron imaginando en su casa, no creas que dijeron, vamos a imaginarnos, en un viaje mental, a través de la marginación, no, lo investigaron, justamente te lo están diciendo, está con un aditamento aquí, para, específicamente pensado para documentos importantes, que estén separados de cualquier otro producto, que puedan traer, por el frente de la mochila, una cangurera, que puede ser utilizada, separada de la mochila, a través de este cifro, pueden desmontarla, y utilizarla en casa, necesitan un poco más pequeño, para, para este viaje, wey, es que esto está bien chido, como diría mi abuelita, que se le saca chicharrón la boca, si no quisieran una mochila, que tuviera eso, que tuviera un bolso, que se le pegue y se le despegue, está muy bien esa idea, y para alguien, que a veces, no necesita, no quieres estar cargando la mochila, todo el día, pero aún así, la ocupas, está bien, esta cuenta con diferentes, espacios, aditamentos, que lo hace una mochila, muy organizada, también contamos con una tira, referente, que ayuda a los migrantes, a encontrarse en la oscuridad, pero si necesitan, ser un poco más discretos, pueden taparla, para no, sobre también, en la parte de adentro, este, bueno, tiene un compartimento, una pequeña división, para que separen su ropa, o su comida, cosas por el estilo, pero, la mochila, se las entregamos, con un manual de uso, para que tengan los cuidados, adecuados con su mochila, y, un storytelling, de cómo, este va a ser su nuevo compañero de viaje, y en que los ayudara, este es un material, 100% reciclado, donado, es de tela de nylon, entonces, pues bueno, eso reduce muchísimo, el costo de la producción, y, va a ir, este, entregado, en este, eh, compartimento, de este lado, se entrega la mochila, adentro de esta, y bueno, cuando esté la mochila, adentro vacía, pues aparte de, este, de donde la llevan, por el mismo funcionamiento, que tiene, puede funcionar como, almohadar o cuerpos, y ayudar en caso, de que necesiten dormir, en la intemperie, saben, que pueden dormir, en la intemperie, saben, que van a experimentar, una gran dificultad, los migrantes, lo saben, lo investigaron, no están, en serio, no estamos viendo, una caricatura de, weas, que fíjate que, no, lo que pasa, es que tienen su acento, lo tienen, y va, no se ven como el mexicano promedio, y ya, ese es su gran delito, wey, ese es su delito, haber diseñado algo útil, y ahora, sí wey, pero es que esa cosa, estaría bien cara, probablemente esta cosa, esté muy cara, pero sabes por qué, porque es, un proyecto escolar, si, esto no, ellas no tienen una empresa, ellas no tienen una maquila, el gobierno no les está pagando, trillones de pesos, para que, lo, lo repartan, ni nada, es un proyecto escolar, es eso, imagínate que por publicar acá, tu volcán, de este, de efervescente, te dicen, no wey, ese wey, está bien separado, de la realidad, los volcanes, de verdad, son más grandes, pues no, es que es un proyecto, creo que tenemos, el mejor ejemplo, por lo menos, estas personas, tuvieron que leer, ver algún documental, algo por el estilo, tuvieron que pensarlo, para, porque dan muy buenas, muy buenas soluciones, en términos de diseño, no son unos carnales, que se metieron en cajas, las autoridades, dijeran, ve, ya están entendiendo, la pobreza, que majos, que guapardos, para concluir, este proyecto, lo que nosotros nos queremos, como ya fue mencionado, es alisferarles, el camino, porque es una situación, bastante difícil, es algo que no, nos ponemos a pensar, solo pensamos, ay, quieren viajar de su país, a Estados Unidos, pero realmente, pasan por muchas cosas, muy difíciles, entonces, queremos ayudar, veos, es esto, que más quieren, estas personas, ya están diciendo, wey, es esta, la maldita, realidad, así de feo está, y nosotras, tuvimos un choque de realidad, y que quieren, o sea, que es lo que les, que es lo que desean, o sea, si el white se can, si las personas, de las clases altas, están haciendo un esfuerzo, va, por la escuela, pero un buen esfuerzo, por comprender, una situación difícil, que les falta, wey, en serio, que es lo que, que más quieren, que ellas personalmente, vengan, y barran, cada, cada, este, cada casa de todos, a ver si así aprenden humildad, deberían de venir a barrerme aquí, deberían de, de darme 10 mil pesos, y así, wey, porque si no, si no que, la mayoría de la gente, a la que le pongas a diseñar algo, claramente, sin saber diseño, van a ser pura porquería, cuando vi eso, o sea, el día que ustedes vayan de vacaciones, y vean la cantidad de mochilas, que la gente no sabe, ni guardar un pantalón, me incluyo, sabrás a qué me refiero, pero es más fácil decir, ja, ja, virtuoso que esta persona, que, que ver las virtudes, y además justamente, la respuesta que ellas dieron, fue una respuesta muy pausada, muy tranquila, donde ellas básicamente, se pusieron a explicar, toda la situación, no pusieron a decir, ay, pinches nacos, wey, en serio, que nacos, wey, me cagan los nacos, no, ve, aquí está, esta es su respuesta, finalmente estamos listos, para hablar y explicar, una mochila, que fue catalogada, como sustancialista, desafortunada, estúpida, y respetuosa, por parte de tres alumnas, que fuimos juzgados, de no saber nada, acerca del conflicto migratorio, desde nuestro aparente privilegio, este proyecto, ha sido sumamente especulado, y sacado fuera de contexto, pero te queremos explicar lo siguiente, desde un inicio, sabemos como estudiantes, del diseño industrial, que el problema migratorio, es sumamente complejo, y desde luego, no hay producto, que puedas resolver, o mitigar la situación, entendemos perfectamente, que el problema migratorio, y en ningún momento, del video pasado, se nota, que ellas no lo vean así, que no lo creyeran, sabes que es lo que pasa, que la mayoría de nosotros, la mayoría de los mexicanos, estamos acostumbrados, a ver todo lo contrario, y entonces, tanto así, que ya estamos, en esta mentalidad de trinchera, donde creemos, que cualquier persona, que venga de un entorno, más privilegiado, si o si va, va a tener las ideas, más ojetes, clasistas y horrendas, que te puedas imaginar, pero no, no tiene por qué ser así, cada persona es, sí misma, pero la gente pensó, que lucraron con la desgracia ajena, ellas pensaron, que lucraron con la desgracia ajena, bienvenido al capitalismo, carnal, si quieres que algo triunfe, tiene que ser lucro, y no, estas chicas, parece ser que no lo estaban haciendo, ni de lejos, porque reitero, no tienen una fábrica, o algo así, pero es cierto, carnal, tú quieres que algo triunfe, tiene que ser negocio, si quieres que algo llegue, a todos los lugares del mundo, que se expanda, y que sea ultra popular, tiene que ser negocio, o tiene que haber un negocio detrás, dinero que lo sustente, o sea, es la radical idea, de que en un mundo, donde todo gira en torno al dinero, incluso, lo que quieres que sea positivo, también tiene que tener dinero detrás, o sea, es que, que no sabemos, en qué mundo vivimos, la pobreza solo se extiende, solo se entiende, desde la experiencia, no, no, se puede entender la pobreza, desde afuera, pero claramente, de hecho, a veces, vivir la pobreza, no implica, que la vas a entender, necesitas verla, desde afuera, también, si no, no la entiendes, güey, te lo digo, porque, hay mucha gente, que vive en la pobreza, y no la entiende, o sea, apenas hice un vídeo, sobre, cómo, en el barrio, en la marginación, luego, no llega conocimiento de fuera, y nosotros mismos, no queremos aprender nada, y nos sentimos, los más perrones del mundo, porque, es que así somos, en el barrio carnal, y nos molesta, cuando alguien nos quiere decir, oye men, esto no está bien, hay que, esta parte del motor, este modelo de negocio, no funciona, no, güey, tú estás, en ese vídeo, me dejaron un montón de comentarios, de gente enojada, güey, pero es que el conocimiento, o sea, casi, casi diciendo, es que el conocimiento, no sirve para nada, saber cosas, no sirve para nada, además, eso de andar estudiando, y leyendo, y hablar con palabras, es como, como de esos presuntuosos, es como de esa gente, maliciosa, y ambiciosa, que viene de afuera, nosotros en el pobre, en la pobreza, tal vez no tengamos mucho, pero si somos gente buena, seamos bien humilde, y es de no manches, imagínate, que tan jodido está el país, como para que creamos, para que haya personas, que crean, que la ignorancia, es fuerza, que la ignorancia, les da una mejor vida, que no tienen que aprender, que no tienen, que el conocimiento, ningún, en ninguna de sus formas, es válido, lo único que se tiene que hacer, es abrazarte, a que eres pobre, y que, eso está muy bien, porque los ricos, son gente infeliz, porque tú eres pobre, así como si fuera película, de Pepe el Toro, y tiene que ver mucho, con el chavo del ocho, con muchas de las producciones, que a día de hoy, se producen, incluso la rosa de Guadalupe, el pobre siempre es, el humilde, es buen chico, y el rico siempre es el, mis papás no me quieren, estoy solo, para que la persona pobre, lo ve y diga, si cierto wey, si cierto, o sea tal vez, si yo me llego a enfermar, del estómago, del apéndice, puede que me muera por eso, pero estoy mejor, que el rico, vi esto de que había, de que te puedes ir a cazar, o tener una boda maya, pero al final, es un sacerdote católico, con los ritos católicos, el que te lo tiene que auspiciar, entonces lo que haces, es disfrazarte, de lo que tú crees, que es un maya, para tener tu boda maya, que en realidad, es solo eso, una simple fantasía, un producto, porque realmente, tú no crees, no haces, no practicas, el credo de los mayas, ni siquiera sabes, quién es Chac, que boda maya, porque la nueva tendencia, en México, y es esto, carnal, 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 perdóname, pero aparte de blanco, sí, me imagino a los mayas, está en el códice, está en un códice, que los mayas, también tenían el ritual, de casarse de blanco, es más carnal, es más, es más, boda maya, pero con guerreros jaguar, sí, boda maya, con guerrero jaguar, esto, ya se ve más, yo no soy experto, en antropología, pero carnal, un guerrero jaguar, o sea, qué pedo gente, hostia Manolo, casi se me olvida, el mejor de todos, aire de chiapas, recolectando, a lo largo, de una gran travesía, por diversos rincones, de este mágico estado, respira, sin te conecta, con chiapas, no mames, vean, les venden cualquier porquería, les venden cualquier porquería, cualquier cosa, que suene como, y te llevo adentro, hasta la raíz, cualquier cosa, que suene autóctona, o sea, para ellos es como, hueca autóctono, ay, no, no, sí sueño, o sea, todo esto es sátira, gente, lo de autóctono, pero sí sueño, que la realidad, se vuelva real, que la sátira, se haga real, y de verdad digan, wey, es que estoy buscando, algo más autóctono, algo más así como, de origen, ¿me entiendes? Aire, wey, ay, no, bueno, gente, la despedida, de este chila clip, es mi lento descenso, hacia la locura, ayúdenme, me está dando comezón, en el cerebro, ayúdenme,